¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy buenas noches. Me alegra decir que tenemos un cielo totalmente despejado y las condiciones climáticas son casi perfectas. Esto claramente se refleja en la concurrencia de los hinchas que han colmado el estadio. Hay un ambiente sencillamente espectacular. Todos en sus casas y nosotros aquí, en el estadio, estamos viviendo, sintiendo y disfrutando la fiesta del fútbol. Un gran escenario para los jugadores que nos deleitarán hoy con su fútbol. Va a comenzar el partido. Ahora sí, ya vivimos, sentimos, disfrutamos. Están jugando y comienza la fiesta del fútbol. Deportivo Pasto contra Deportes Tolima. Rechaza la pelota, bien defendido. ¡Epa! Con todo abajo, acaba de salvar a su equipo. Fijate cómo el equipo está presionando bien arriba. Con los laterales adelantados, casi como volantes. Es una buena manera de contener la subida del rival por esa zona. Y además suma gente al circuito ofensivo. ¡Achala! A ver si arriesgan un poquito más, muchachos. ¡Queremos ver gones! Muy bien jugada esa pelota. Juega la pelota y la pica. Saca la pelota bien lejos del área. A ver si ahora se adelantan un poco. Y arranca la contra. Se la saca de encima. Cuidado, esta puede ser muy buena. Se anticipa y la aleja del área. El árbitro para la jugada y cobra posición adelantada. Ramírez. ¡Viva! 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 Ramírez. Reciben zona peligrosa. Va al centro. Era casi perfecta esa jugada. Una pena. Salió la pelota. Juega una pelota larga hacia adelante. Adelanta bien el balón. Va rechazando con ese pelotazo. La recupera rápido. Así es como... Ahí va. ¡Oportunidad de gol! ¡Buen intento! Y se termina luego de este remate, de este susto para la defensa. Es el final de la primera parte. Ha sido una primera parte bastante entretenida. Sin goles, es verdad. Pero con mucha intensidad. Y con una segunda parte que promete mucho, amigos. La gente vino a gritar goles. A sentir emociones. Esperemos que llegue en la segunda parte. Por ahora, esto está cero a cero. Ya se juega, ya se vive, ya se siente. La segunda parte del encuentro. Hasta ahora, no tuvimos goles. Pero los dos equipos están haciendo un buen partido desde lo táctico. Será cuestión de esperar a que alguien rompa el cero para tener un encuentro más abierto. ¡Buen intento! Recibe el paso en el área. Pelotazo largo y al hueco. Saca el balón y aleja el peligro. Pocas ocasiones de gol tuvimos hasta ahora. Mucha marca en la mitad de la cancha. Falta ingenio, falta creatividad. Porque así va a ser difícil que rompan el empate. Sale el balón y se viene el cambio nomás. Lo intentaron por todos los medios. Pero hasta ahora no pudieron romper el cero. Será interesante ver si el cambio ayuda a desequilibrar el partido. ¡Buen intento! ¡Qué bien se escapó! Llega al fondo. A ver si saca el centro. ¡Qué buena pelota le pusieron! ¡Está bien! Impresionante disparo. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol. Amigos del fútbol. Finalmente se da la diferencia que se veía venir. ¡Un gol maravilloso! ¡Un gol! ¡Un gol verdaderamente inolvidable! Deportes Tolima hace otro cambio de manera consecutiva. Se reanuda el encuentro. Estamos 1 a 0. Es un premio a la perseverancia, pero no confiarse. Resta mucho por jugar. Le pega fuerte hacia adelante. La saca fuerte hacia arriba. Saca la pelota y aleja el peligro. Firme y atento para despejar. Deportivo Pasto mantiene la mínima ventaja. Deportes Tolima recupera la pelota y busca adelantarse. ¡Le pegó! ¡Fue un buen intento, pero no alcanzó! Ambicioso, ¿no? Eso sí. Si la metía desde ahí, mañana era tapa de todos los diarios. Deportivo Pasto tiene el triunfo en el bolsillo. Esto se está terminando. Último segundo. Esto se termina. Allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar. Cuando el árbitro sopla fuerte el silbato. Decide marcar el círculo central. Se ha terminado el partido. No sufrieron en su área y golpearon en el momento justo. Tampoco le sobró nada, es cierto. Pero realmente ganaron bien. No, no se jugó bien para nada. De hecho, esto pintaba para un 0 a 0. Pero esa jugada aislada terminó dándoles el triunfo.